Empecemos, venga, vamos a lo bestia, ahí está la casa y los objetos, vamos, mudanzas, bon joff, ha llegado, vamos allá, no, por la puerta no, por aquí. A ver, el sillón, aquí, va por aquí, aquí hay una mesa y una consola, la consola, oh, bueno, esta va a tener que ser, ah, vale. La consola, un taburete, el micro, ahí está. La nevera, vamos. Esto está, se va apretando, ahí está. ¿Qué más? Hay un tostador. Ahí está, salto, hop. Algo más por aquí, no. Ostras, la cama. Ah, y gírala. Ahí está. Vamos. Vamos. Vamos a ver, aquí hay mismamente. ¿Qué más hay? Una mesa y un radio casé. Ahí va, casi se cae el suelo. Se ha salido. Mesa. La mesa. Por aquí ya llevamos nueve. Ahí va. El caseto. Ahí está el loro. Aquí. Otra mesa. Vale, la primera fase no la hemos completado. O sea que el loro. Nanai. Tele. Vamos. Ahí va. Que me voy. Gira. Ahí va. Da igual. El seguro lo paga. No creo que se dé cuenta. ¿Qué más? Una caja. ¿Será esta la caja flotante? Oh, pues ahí está. Y... Me falta... Uy, tres diez. Sí. Plata. Me parece que son plata, ¿no? Creo que ha roto una silla. Sí. Y la tele. Sí.